Por una canita al aire, por una canita al aire, yo me gané un problema en casa. Mi mujer ya ni me mira, ni la ropa me la plancha. Y cuando estamos durmiendo, en medio pone una almohada, y ella me tuerce los ojos cuando yo le doy la cara. A mí tú no me tomas como te da la gana, ni tratas a tu antojo, oye, no estás en nada. Yo soy una mujer de campanas al vuelo, conmigo te equivocas, porque no soy un juego. Siempre me di cuenta que no era un juego, por eso lo hice. Estamos aquí con los cantantes salseros colombianos Hans Camacho de Francia Elena. Yo este país lo quiero mucho. Es un país que me abrió sus puertas desde mi primer trabajo. Y es un país que indiscutiblemente ha catapultado mi historia musical a nivel de lo que es Latinoamérica, porque Ecuador se refleja en el mundo, y mi música aquí se refleja mucho. Yo vivo agradecido a este país porque hace parte de esta pequeña historia de Hans Camacho en mi música. Es un pueblo grato, me quieren, adoran mi música, y la verdad que yo también los llevo en mi corazón siempre. Yo soy más ser humano que artista. Yo he tratado de no perder la esencia de la crianza que tuve en mi tierra, en el Chocó, de gente que siempre está con los pies en la tierra. Y me conmigo mucho, y siempre me conmigo mucho a las cosas que pasan acá, porque este país hace parte de mi vida. Igualmente significa un país al cual le tengo mucha gratitud, al cual quiero mucho, porque también desde un comienzo acogieron nuestra música, la música de Francia Elena. La gente cada que venimos aquí nos trata con tanto cariño que no extrañamos. Nos sentimos en nuestra casa, es un afecto por nosotros, por lo que hacemos, y es recíproco. Nosotros los queremos mucho, les agradecemos mucho, y nos duele lo que pase como países hermanos que somos. Si tengo, lo decía ayer, que me encontré con mi gran amigo Hansel Camacho, es el compositor del tema No Soy Un Juego. Ah, ¿tú es el compositor? Entonces tenemos esa lincha, imagínate, y con Hansel está el maestro Luis Galindo, que fue la reglista original de ese tema No Soy Un Juego, que tuve la oportunidad de hacer en los años 90 con la agrupación femenina pionera que fue en nuestra región, que fue Son de Azúcar, ¿no? Entonces, nos unen varias coincidencias. Ahora hablaba Hansel de la novela Azúcar, y allí como Son de Azúcar, estuvimos, tuvimos una partecita allí en el diamante de béisbol de nuestra ciudad de Cali, allí aparece la agrupación Son de Azúcar en la telenovela Azúcar. Entonces, miran las coincidencias de la vida, y de verdad agradecer a la vida, al universo, a Hansel, porque esta canción yo le decía, no porque esté presente, pero yo le decía a Hansel, cuando yo la escuché, que el maestro Willy Salcedo, cuando era la empresa CBS, que ahora es Sony, nos sentó especialmente a las cantantes a mostrarnos lo que había. Yo vi, tengo, Hansel no te ha contado, tengo de mano tuya la letra, que le diste a Willy Salcedo. La tengo. Y yo vi la letra y yo la tomé y miré y dije, esta letra la quiero, pero la dije para mí. Me callé y Willy en la repartición dijo, Hanselena, me gustaría que cantaras este tema. Y yo, oh, gracias a Dios. Porque, no soy un juego, porque me sentí identificada con esa letra. Y bueno, es una canción que me ha dado muchas satisfacciones, que la gente se la apropió, que es una canción ícono de la salsa cantada por mujeres. Sí, a mi manera es el sello, el nombre de uno de los temas de un trabajo que hice, ahí está tu fidelidad, está amor a distancia también, y está herida de amor, que aquí también gusta mucho. Y ese es un trabajo discográfico que hice hace unos años ya. Y hay un poco de todo, no sé, me encanta el amor, pero también, por ejemplo, 500 años después, es otra historia. 500 años es el reflejo de esta Latinoamérica que tenemos aún. Nosotros, los europeos, los españoles, los portugueses, tienen una deuda histórica con nosotros. Porque la verdad que cuando llegaron acá, no nos beneficiaron en nada. Mira, esta es una de las buenas voces que tenemos en Colombia, femenina. Yo, cuando compuse la canción, y ellas estaban en un momento muy importante, Francia estaba en un momento muy importante, y dije a Willy Salcedo, ahí están los dos temas. Ya la radiografía de cómo la encontraste me la acabas de decir, y la verdad que me emociona mucho. Francia es de las buenas voces que tenemos en Colombia, y bueno, gracias a Dios la tenemos este fin de semana con nosotros, y la vamos a compartir en un momento bien bello que vamos a tener. Quiereme con verdades, de esa manera se quiere de veras, te quiero Francia y Elena, te quiero.